Bien, ya estamos de inicio en el programa Diálogo Franco, quiero primero ofrecerle una disculpa porque iniciamos con retraso de prácticamente 26 minutos, derivado de una falla técnica, pero finalmente aquí estamos ya como siempre de frente, trabajando con todo el ánimo. Y también ya tenemos en la línea telefónica a Leonor Ortiz Monasterio, ella es investigadora de la Organización Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, porque acaban de publicar un reportaje, un artículo muy interesante en el que señalan que Pemex, la paraestatal más importante con la que cuenta México, registra contrataciones con empresas fantasmas, empresas sancionadas o empresas improvisadas. Esta es la radiografía del Pemex, donde ya no se vale la corrupción. Leonor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer platicar contigo, Leonor. Pues da vergüenza, yo creo, que esta descripción que se hace de esa importante empresa que por años ha sostenido, ha sido el pilar económico de nuestro país, pero que a pesar de que la 4T enarbola la bandera de que es el combate a la corrupción, tú encuentras que finalmente esto no es cierto. ¿Nos puedes comentar lo que encontraste en esta investigación para mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad entre el periodo de diciembre del 2018 y octubre del 2020? Claro que sí. Mira, te cuento. Hicimos un estudio del riesgo de corrupción en las compras de Pemex. Es decir, hay muchas prácticas internacionales, hay muchísima investigación, metodologías que se han aplicado en Europa que muestran y dan herramientas para medir qué tanto riesgo hay en las compras del gobierno. Como sabrán, las compras del gobierno se tienen que medir con mucho cuidado, tiene que haber mucha transparencia en los datos, porque es uno de los lugares donde más actos de corrupción puede haber. Uno, por las cantidades de dinero que se mueven. Porque son muy altos los montos que están manejando. Exacto, así es. Y dos, por lo técnico que es. Por ejemplo, en el caso de Pemex, hay muchas excepciones y hay muchos tecnicismos que quizás no todos entendemos y no todos sabemos por qué se contratan ciertos servicios y cómo se contratan ciertos servicios. Entonces, lo que decidimos hacer en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad fue, ok, vamos a ver los datos de compras de Pemex de diciembre del 2018 a octubre de este año. Y una vez que tengamos todos los datos, vamos a ver qué tanto riesgo hay en cada contrato. No, en nuestro estudio no decimos hay o no hay corrupción, pero decimos en esta compra hay un riesgo muy alto. Es decir, hay una bandera roja. Vamos a ver, que nos den explicaciones qué pasó ahí. Y entonces, lo primero que hicimos fue recabar los datos. Te voy a decir aquí que este punto no fue fácil. Aunque se supone que hay datos abiertos en el gobierno, la verdad es que los datos de Pemex son complicados de obtener. Finalmente los bajamos casi todos de la plataforma del INAI, aunque todo lo que tiene que ver con la refinería Dos Bocas está en otro sitio, no está agrupado. Entonces, los bajamos de dos diferentes sitios. Perdón, Leonor Ortiz, el dato de la refinería, la construcción de la nueva refinería Dos Bocas, debería de estar esa información vinculada en la misma página. Pues, nosotros creemos que es una buena práctica, sobre todo porque las convenciones sobre datos abiertos dicen que todo tiene que estar agrupado, porque también se tiene que poder comparar, ¿cierto? No es lo mismo que yo pueda ver el monto de un contrato en una página web, a que pueda bajarlos todos en una base de datos que pueda comparar, que pueda graficar. Nos hace el trabajo más fácil, no solo a los investigadores, sino a todos los ciudadanos que quieren ver qué está pasando con el dinero. Entonces, una vez que bajamos estos datos, los unimos a las bases de datos del SAT de empresas sancionadas, de empresas recién formadas y de empresas fantasmas. Y entonces ya teníamos nuestra base de datos hecha. Y dijimos, ok, pues vamos a ver cómo están las compras de Pemex y vamos a asignarles un riesgo. Y antes de incluso empezar a asignar riesgos, ya salieron banderas rojas. Como lo mencionaste al principio, hay tres transacciones con una empresa fantasma. Empresas fantasmas que ya fueron, vamos, ya fueron declaradas por el propio SAT como empresas fantasmas. No es presunción de la investigación de ustedes. Es correcto. El SAT lo que hace es que le avisa a las empresas que se presume que son fantasmas y les da una cantidad de tiempo para probar que no lo son, porque sí puede haber errores. Y una vez que pasa, me parece que son seis meses, si la empresa logra cumplir con los documentos, se quita de esta lista y no, y se hace caso omiso. No es el caso de esta empresa. A esta empresa se publica como presunta empresa fantasma. Pasa el tiempo y en diciembre de 2019 se asume como empresa fantasma. O sea, hoy en día, si ustedes checan el portal, ahí está la empresa. ¿Cómo se llama? Dame un segundo, te doy el nombre. Lo que sí es importante resaltar es que son casi 12 millones de pesos con esta empresa. Quiero hacer una aclaración. 12 millones de pesos, aunque suena mucho, dentro de las compras de Pemex es poquito. Claro, porque son miles de millones de los que manejan. El total de las 2.860 transacciones que revisamos, el monto total asciende a, creo que son 290.000 millones. Entonces, pues sí, es poquito, pero lo importante es este foco rojo que dice, oye, ¿esta empresa por qué la contrataron? Explíquenos por qué. Quizás hay una explicación muy buena, pero no la conocemos. Otra cosa que tú también mencionabas, son las empresas sancionadas por el SAT. Son empresas que están o sancionadas o inhabilitadas. Ojo, estas sanciones pueden no ser por corrupción y pueden ya, pueden ser por otra cosa, pero ¿por qué se están contratando estas empresas? Debe de haber una explicación. En el caso de las empresas sancionadas o inhabilitadas, hay un total de 23 empresas, digo, 23 transacciones con empresas sancionadas o inhabilitadas y son 10 las empresas. Y el monto asciende a casi 1.000 millones de pesos con estas 10 empresas sancionadas o inhabilitadas. Y la última bandera roja, digamos, que nos sale, son 32 transacciones con empresas de reciente creación. Y pues, una vez más, aquí no tiene por qué haber nada malo. Pueden ser empresas que ofrecen un servicio y se acaban de crear, pero sin duda es una bandera roja porque vivimos en México y todos conocemos muy bien cómo funcionan las cosas. Me dicen, va a haber un contrato, yo rápidamente hago una empresa y recibo el contrato. Puede no ser así, todo puede ser legítimo, pero por eso analizamos los datos, porque hay inconsistencias y entonces necesitamos una explicación. Sí, como es el caso de la empresa Grupo Huerta Madre, a la que le asignaron casi 5.000 millones de pesos, una empresa con 60.000 pesos de capital y que se acababa de constituir días antes de que se iniciara la construcción de la refinería Dos Bocas. Ahí llama la atención y ese no solamente prende foco rojo, yo creo que sería foco morado. Exacto. Otra cosa que encontramos que a mí me parece muy interesante es la falta de competencia en las compras. A primera vista, digamos que nosotros agrupamos los contratos en tres diferentes modos de asignación. Concurso abierto, invitación cerrada o licitación. Y concurso abierto siendo, digamos, donde hay más competencia. Y a grandes rasgos, si vemos los datos sin mucho análisis, vemos que un poco más del 50% de los contratos sí están dados a concurso abierto o licitación. Entonces decimos, ah, bueno, pues no todo es asignación directa, ¿no? Como que sí parece que hay competencia en las compras de Pemex. Pero si vemos los cinco contratos con mayor monto, todos fueron asignación directa. Es decir, donde hay más dinero, hay asignación directa. Y después vamos a ver los contratos donde es por concurso y vemos que en el 41% de estos contratos que son por concurso, en realidad no hay competencia, porque o se presenta una sola licitación o las empresas compiten entre sí y siempre son las mismas. Es decir, es una simulación, no hay una competencia directa. Nosotros encontramos que en 260 transacciones el proveedor compite con las mismas empresas y siempre gana. Hay un grupo de 37 empresas que siempre compiten entre ellas y siempre hay el mismo ganador. Entonces, aquí, digamos, podríamos entender a primera vista que hay competencia, pero no la hay. Y una vez más, es un foco rojo y decimos, ¿qué está pasando aquí? Necesitamos más explicaciones. Quizás las hay. Quizás, una vez más, por, digamos, la alta complejidad de los contratos de Pemex, hay una explicación y es correcto esto, pero se necesita dar porque es sospechoso. Sí, se requiere muchas, varias explicaciones, Laura Ortiz Monasterio, porque además en la gráfica en la que ustedes presentan, hacen en un diagrama de barras la composición de las asignaciones de los recursos, tienen tres barras, dice, concurso abierto, invitación restringida y adjudicación directa. Si yo sumo invitación restringida más la directa, me suman 170 mil millones en números redondos, mientras el concurso abierto son 110 mil. Es decir, 170 mil simple y sencillamente son discrecionales. Pero también de los 110 mil que fue a concurso abierto, dices, casi cuatro de cada diez concursos fueron, pues, preasignados porque había una sola empresa, porque entre ellos se están concursando, lo que habla de una presunción de contubernio para asignarle los contratos a una sola persona. En resumen, si yo quisiera hacer un telegrama para mandárselo al presidente, diría, aquí huele mal, en esta Pemex huele mal, hay presuntos actos de corrupción. Sí, así es. Creo que lo que yo diría es, estamos asignando muchísimo presupuesto a Pemex, estamos construyendo la resinería y vemos muchísimo riesgo. Entonces, necesitamos explicaciones y necesitamos más transparencia. Porque nosotros hicimos este análisis ahorita, pero todavía le faltan varios años a esta administración y hay muchos otros investigadores y hay muchas otras personas que pueden hacer otras investigaciones. Entonces, necesitamos, uno, que los datos sean más transparentes y que una vez que estén los datos, se nos proporciona explicaciones para entender por qué una cosa y no la otra. Y si una cosa no hay una explicación, entonces ahí sí tenemos un problema. Pues nosotros estaremos muy al pendiente. ¡Suscríbete al canal!